¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la clase de inglés! ¡Sí! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy día vamos a hablar, les vamos a hablar sobre los objetos de la escuela. ¿Sí? ¿Recuerdas los nombres? ¿Sí? Ok, hoy día lo vamos a recordar. ¿Sí? Entonces, empecemos. La primera palabra es... ¡Pen! ¡Repeat again! ¡Pen! 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 ¡Sí! This word is here. ¡Pen! ¿Ustedes acuerdan de la canción cuando cantábamos? ¡Pen! 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 ¿Qué es esto? ¡Pen! ¡Sí! ¡Repeat again! ¡One more time! ¡Pen! ¡Pen! ¡Very good! ¡The next vocabulary is... It's very easy! ¡Ra! ¡Ra-ber! 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 ¿Sí? ¡Pero su escritura es diferente! Se escribe ruber, pero lo pronunciamos ra-ber. ¿Ya? ¡Ya! ¡Repete again! ¡Ra-ber! 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 oh my god the cats what happened the kids yes the next is what's this tijera yes it's the color red see scissor very good repeat again scissor 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 very good scissor 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 yes i have the scissor yes pen pen rubber rubber book book scissors 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 yes the next is mochila mochila yes in english this is a new book new word sorry they have the name it's backpack what's the name backpack 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 yes backpack backpack this is a backpack this is a backpack this is a backpack what's this this is a backpack yes very good in what color is the backpack green yes very good is the color green yes mochila decimos backpack backpack yes the next word is very easy yeah is what's this thing yes that's right is that right is that right is that right pencil 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 this is a pencil this is a pencil pencil very good congratulations for your house yes pencil 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 pencil? inglés le decimos RULER. 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 Entonces, ¿cómo decimos en oración? This is a RULER. This is a RULER. Very good. Congratulations for your practice this vocabulary. Yes. And then, it's very easy because it's always to see in the classroom. Yes. What's this? GLUE. GLUE. Yes. Do you remember another fish? GLUE 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 GLUE. Yes. It's the same in the pronunciations. GLUE. Repeat again. GLUE. 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 The further sentences. This is a GLUE. This is a GLUE. This is a GLUE. This is a GLUE. Very good. And the final words is... It's here. Yes. This is... What is this? Cartuchera. 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 Y what color is la cartuchera? Yellow. Very good. Yellow. En inglés le decimos... ¿Alguien sabe? Es largo, muy largo su nombre. Le decimos... Pencil case. ¿Cómo le decimos? Pencil case. Pencil case. Pencil case. Ahora lo vamos a formar en oración, pero vamos a repetir una vez más la palabra. Pencil case. Pencil case. Pencil case. Pencil case. Pencil case. This is a pencil case. This is a pencil case. This is a pencil case. Very good. This is a pencil case. This is a pencil case. Una vez más vamos a repetir las vocabulares. Are you ready? Yes. Okay, repeat again. Backpack. Backpack. Pen. Pen. Rubber. Rubber. Pencil. Pencil. Ruler. Book. Scissors. Scissors. Glue. Glue. Pencil. Pencil. Very good. Congratulations. Yes? A ver, vamos a preguntar acá a mis amigos que están acá en el imaginario. What's this? Rubber. Yes. Very good. Wow. Sí, presto atención a mi amigo ahí que está en el imaginario. Oh, bless you, bless you. What's this? Pencil. Wow. Bravo. Yo sé que tú sabes, ah. Ya, no respondan amigos imaginarios. Mis amigos ahí saben. Mis amigos que están mirándome sí saben. Yes? Eh... What's this? Very good. Rubber. Rubber. Una vez más, una vez más. Mmm. What's this? Back. 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 Very good. Congratulations. Yes. Ahora, vamos a hacer las nuevas formas. Yes? Vamos a la siguiente clase. No.